Maestro, yo voy a decirlo así con letras mayúsculas. A mí lo que me da miedo es el Poder Judicial, déjame insistir con eso. Hoy un tribunal desecha orden de aprehensión contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República anuncia procedimiento legal contra jueces y magistrados y ya tenemos el comunicado de la Fiscalía General de la República 534, diagonal 23, con fecha de hoy, 3 de octubre de 2023, en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República informa, después de haber obtenido de un juez de control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro G, por habersele descubierto un ingreso injustificado inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012 y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables, ahora el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso. El tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía, y cito, se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomaron la decisión mencionada. En razón de lo anterior, se iniciará el procedimiento legal en contra del juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la Administración de Justicia. Es muy importante señalar que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de Genaro G. Pues dame tu opinión Miguel, ahora resulta que hay tribunales que defienden también a Genaro García Luna, y ya esto, ya raya en lo grotesco Miguel. Sí, hemos hablado del cinismo, del poder judicial, hemos dado, hemos hablado de casos concretos, hemos venido dando de seguimiento a todos estos delincuentes, tanto de cuello blanco como de narcotráfico, defraudadores, evasores fiscales, etcétera, cómo han obtenido beneficios por parte de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es este poder judicial que preside actualmente la ministra Norma Piña, que se han sentido con autoridad, con valor, para empezar a liberar a muchos delincuentes, Vicente. Lo están haciendo con la anuencia de los ministros de la Suprema Corte y con la anuencia de su presidenta, Norma Piña. Entonces han tomado decisiones, o están tomando decisiones, que más bien, pues esto es injustificable, con todas las evidencias que hay, un sujeto preso en Estados Unidos, que se ha confirmado su involucramiento directo con el narcotráfico, que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno del PAN, y que estuvo ahí precisamente para hacer negocios, para obtener dinero sucio del crimen organizado, y con todos estos elementos, con todos los contratos que obtenía también del gobierno federal de Prista, en su momento, porque tenía empresas también, al mismo tiempo que era servidor público, en fin, hay demasiadas evidencias, y cuando ve uno esto, dice uno, bueno, pues de qué justicia estamos hablando en este país, o de qué se va a tratar, hasta dónde van a llegar los miembros del Poder Judicial, para el cinismo con el cual ahora están determinando sus fallos en los procesos judiciales que llevan a cabo. La verdad, pues ya son exhibidos, están siendo exhibidos ante la población, Vicente, ya me parece que la población ya ha emitido un juicio contra todos estos jueces magistrados y ministros corruptos, que torciendo la ley, o la venden al mejor postor simplemente, porque no te explicas cómo con tantos elementos estén haciendo este tipo de fallos, y determinando que, pues no, García Luna, que es inocente, que no hay elementos, ¿no? Por supuesto, esto no significa que García Luna pueda, de una u otra manera, quedar en libertad, pero lo que sí es de que donde empiecen a fallar a favor de García Luna, en México, pues va, México va a quedarse sin muchos elementos, empieza a quedarse sin muchos elementos para estar peleando la enorme fortuna que acumuló Genaro García Luna y su familia, en empresas, en movimientos de dinero que hacían, y que mucho de ese dinero está en Miami, como sabemos, muchas de esas inversiones, juicios que también están llevándose a cabo allá. Ahora resulta que Estados Unidos, la justicia en Estados Unidos, es, digamos, la que está cumpliendo con su deber, mientras que la justicia mexicana, pues está corrompida hasta el tuétano a tal nivel que están liberando de cargos a este delincuente vinculado con el narcotráfico, ¿no? Bueno, pues es que es inexplicable esto, y sigue quedando entredicho el Poder Judicial mexicano, y sobre todo la población mexicana queda indefensa ante la corrupción de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, dice.